Hola yo soy Stenu y estoy jugando Fortnite porque si Hay dos animales jugando Me encanta mucho eso Es peludo, yo soy robótica wey Yo soy del pasado Monodisparos a luz baja Yo voy a hacer Fortnite Sigue Apunto con cuidado, solo aparecen armas de atirador en este modo Con cuidado no a no scope Es lo contrario de con cuidado Ayer Chadi ganó una partida aquí en monodisparo con 4 kills Aquí me parece a mí un poco más fácil, eh Me parece más fácil ¿Dónde caemos? No, tío, siempre quieren en pisos Ah, vale, balsano Bueno, era igual en pisos Pisos Pesos picados Español roba los materiales Ah, por eso ahora tenemos 500 de materiales máximo No, ahora ya no, ahora ya tenemos todo Hasta 999 aquí No Ah, vale, aquí Sí Pero, ya, pero es normal Es normal Sí, 500 máximo Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Dime, acá No sé Yo tampoco sé Un fusil y... ¿Cómo que un fusil? Ah, de tirador, ¿no? Ajá Y... Es que si no me rayo No literalmente, pero... Pero, guau Te imaginas que te coges un clavo y te rayas en el plan Eh... Joder, tío, ya no me dejas saltar, loco ¿Por? No sé Ahora Esto me molesta, así que... No, no sé que un peluche A mí tú no sé que un peluche Ah, no sé que un peluche Cristina no lo sé Yo tengo trampa para trollear Cristina no lo sé ¿Tiene alguien en mi edición? Al XD me troncho, ya no puedo más ¿Cuántos XD? ¿Yo quisiera? Ah, es verdad XF XF Es que... Es que hasta ya se me olvida, loco ¿Por qué lo que yo sin querer? No se me olvide No se me olvide Sí, en el WhatsApp ¿No hay una caída de los pisos, o qué? Sí, estaba el edificio donde he ido yo Tengo tres grietas ¡Tengo el tuyo! ¡Loco! No exagero, si quieren las tiro en el suelo Mira, aquí arriba Mira No, tío, es que se juntan ¡Ostras! ¡No, que hay un tío, eh! Conta con cuidado, no No te vayas No me quiero ir, señor Stark Claro, no hay nadie en piso O sea, que hay un escuelo solo contra mí Quiero ayudarte, pero mejor me voy a la grieta ¡Ostras, que se ha ido la squad conmigo! Ah, soy tan listo que no me he ido con la grieta ¿Van a por mí? No sé No sé Te ha sido con grieta ¿Te gusta ni a la Delta? ¿De dónde tienes esa sola Delta? De la tienda Ah El cubo A ver, necesito más Del Minecraft Comprándome la Hablo no usco No usco Yo creo que eso está más fácil ¿Por qué se apunta? Como se mueve mucho ¡Ostras! Casi me da Y me ha dolió Vuela ¿Por qué no tienes el globo? No Se te ha desintegrado el globo ¡Halo da! Pero no Bueno Es mejor el semiautomático en este modo Ah, que ya se lo han cargado Espérate ¡A la izquierda! Allí, delante Yo creo que mejor el fusil de tirador ¿Cuántos globos tienes ahora? Siete No, pero ¿Cuántos te habías puesto? Uno Vale, es que en una parte como que me han parecido dos a la vez En toda la cabeza Desde cero metros Récord mundial ¡Viva! Eh, me saluto Yo también ¡A que termina el video! ¡Adiós! ¡Arraba!